¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a TheMarkeryGames y sean bienvenidos a Mazniac Sao Game, el rescate de Obama Y la historia dice así, el malvado Pixar obligará al equipo de Mazniac a jugar su malévolo juego Donde tendrán que rescatar a uno de los personajes más queridos de las aventuras de Mazniac Vamos a darle a jugar, continuar y a ver que nos depara Uy que emoción, veamos Oficina de Mazniac, Lima, Perú Equipo, tenemos que elegir cuál será la siguiente aventura de Mazniac Sí, tenemos que empezar ya, los fans están impacientes ¿Y si hacemos una aventura donde se tenga que viajar a través del tiempo? Pero recuerden que en Obama Pixar Challenge se viaja a través del tiempo, tiene razón ¿Y qué tal si hacemos una aventura donde sucedan cosas misteriosas en un bosque? Ya tenemos una aventura así, Gravity Forest South Trap Cierto ¿Y si hacemos una aventura donde el personaje principal sea un perro? Ya tenemos dos, Coward Dog South Trap y Scooby Haunted House Es verdad ¿Qué les parece si hacemos una aventura donde hayan aliens? Ya tenemos varias, Obama y la profecía maya, Obama vs. aliens y Obama y Pixar vs. aliens Cierto, ya hay varias Sigamos pensando muchachos, algo se nos ocurrirá ¿Eh? Big Face Tenemos que secuestrar al equipo Mazniac Pero, o espero que no me tome mucho tiempo Bueno, ya empezamos a jugar con todo lo que tenemos acá Tenemos una llave de tuercas No es el momento, si solo quiero saber que tenemos Una máscara de gas, un gasomífero Un desatorador Otra llave de tuercas Y otra llave de tuercas Ok, seguro que será para esto Espera, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es? Ver Para abajo Ok, es una clave para algo Nada más Ok, tiene que ser esto de aquí A ver No, no me sirve Ah, esto Ok Es que tenía una forma de estrella Dos minutos después Bueno, me la ahorraron Me la ahorraron, muy bien No tiene manija Esto, obviamente El desatorador Bien ¿Entramos? Aquí Ah, esta es la clave Vale Veamos Tenemos 5, 3, 2, 7 Entonces Sería Primero Es una suma Primero va una suma De 5 más 3 Igual a 8 8 Luego una resta 7 menos 2 Igual a 5 8, 5 Luego va una resta 5 menos 3 Igual a 2 8, 5, 2 8, 5, 2 Y luego va una suma 2 más 7 Igual a 9 8, 5, 2, 9 Veamos si eso es 8 8, 5 Ah, me pasé El 2, el 2 2 2 Y 9 Bien Era sumar números Ahora Chicos, acaba de llegar un mensaje de un fan llamado Pig Fan Ok Nos sugiere que hagamos una aventura donde Pigza secuestra al equipo de Mazdian otra vez Ok, ok Donde Pigza nos obliga a jugar su malévolo juego para rescatar a Obama Pero ese ya Ya pasó Ahora Al parecer Es al revés, ¿no? Me parece una excelente idea Ya tenemos una aventura donde Obama rescata al equipo Mazdian Ahora nos toca devolverle el favor Está decidido Ahora pensemos quiénes podrían ser los villanos Concéntrense muchachos Ya estamos cerca Eh, me pongo la máscara Y obviamente Eh Casunífero, ¿no? Bien Logramos capturar al equipo Mazdian Buen rato después ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Esperen Reconozco este cuarto Yo mismo lo he dibujado Ese televisor se me hace muy familiar No No otra vez Hola equipo Mazdian Mirando las caras que han puesto Me doy cuenta que no se aleran de verme Vamos chicos Ha pasado tanto tiempo desde que los secuestré Para obligarlos a jugar Pensé que este reencuentro sería emotivo ¿Ustedes no van a decir nada? Déjanos salir de aquí inmediatamente Pixar Tranquilo Spark Ahora el que da las órdenes soy yo Muy bien ¿Y? No malinterpreten mi silencio Solo estoy esperando que alguno de ustedes haga la famosa pregunta Ya sabemos lo que quieres Pixar ¿Quieres jugar un juego? Muy bien dicho Lucas No esperaba menos del guionista de las aventuras de Mazdian En este punto me pregunto ¿Debo explicar las reglas de mi juego al equipo que ha creado más de 100 de mis juegos? Creo que no ¿Verdad? No pensamos jugar ningún juego Pixar No nos puedes obligar Sabía que dirían eso Pero para todo problema hay una solución Por favor observen bien la pantalla ¡Obama! Así es equipo maniaco Obama El personaje más querido de sus aventuras El mismo que arriesgó su vida jugando uno de mis juegos para rescatarlos a ustedes Di las reglas malvado muñeco Así me gusta Spark Veo que ya nos entendemos En algún lugar de este juego he escondido un trofeo dorado Si logran encontrarlo ganarán mi juego y rescatarán a Obama Para el equipo maniaco que ha creado tantos juegos míos No debería ser difícil ganar ¿Verdad? Ganar o perder ¡Hagan su elección! Muy bien Y nos separaron ¿No? Ok va Entramos a la... No primero el gatito No, no para nada Entramos Hay una bruja ¿Qué dices? A ver qué nos hace Para derrotar a la bruja deberá recurrir al engaño Aplicar un factor evasivo y elaborar una trampa Ok todo eso hay que hacer Iremos a la izquierda Tenemos el primer objeto Cinta adhesiva me imagino yo Una termita Y... ¿Qué más? Solamente Bueno Iremos a la izquierda Más a la izquierda ¿Qué pasa con la abeja? ¿La puedo tomar solo así? La abeja es muy pequeña La tenemos que hacer grande Ok Bueno Nos vamos a la derecha Abajo Tenemos aquí unos... Unos... Sí Unas ramas Otro Leña Leña Ajá Obvio no podemos entrar ¿Verdad? No creo que sea buena idea entrar a la cueva Esas huellas de animal gigante no me inspiran confianza Subimos Tomamos esto Está muy alto Ah o sea que solo podemos ver nada más Ni escalar Ah sí La tomamos Está muy alto Ok Un poco más No tenemos Como Va Muy bien Regresamos Nos vamos a la derecha Ahora vamos para abajo No hay nada por aquí Iremos a la derecha Tenemos una bola de boliche Unos dedos de piedra quizá Sí Una mano de piedra Como de piedra, papel o tijera Obviamente aquí no podemos pasar Pero averigüemos como se tiene que hacer No hay forma de llegar hasta allá Ah ok Supongo que tendrá su forma Pero ya veremos Esta piedra no Ok Vámonos a la izquierda Izquierda Derecha El muro no lo podemos tomar No es momento de empujarlo Ok Hay que empujarlo ¿No? Y mira Aquí tenemos algo Pero esta mano No me va a funcionar ¿Qué es? El control remoto De la famosísima Mano mecánica Ja 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 Muy bien Eee Ese muro me impide avanzar Está extremadamente alto Y no puedo atravesar Por el costado Porque está lleno de espinas Veamos que pasa Si uso la mano de piedra ¿No? ¿Como piedra, papel o tijera? No Para nada Bueno Nos vamos a la izquierda Ya está todo Todo registrado Entonces cambiamos A flash Eee Tomamos El imán La famosísima Mano mecánica Waxmusion Ok Entramos al museo Eee Si Eee Tenemos aquí Otro control El control remoto Del explosivo Uf Una llave Eee Me imagino que podemos Entrar aquí O está bloqueado Ah Se puede Ok ¿Qué podemos tomar aquí? Abrimos el retrete No Presionamos Nada Ah bueno Algo se hará aquí Pero ya veremos después Entramos aquí entonces Ah Y se cierra Quizás Tendremos que dejar Encerrado a alguien Esos muñecos de cera Se ven muy reales Uf A ver Crucé No sé por qué Voy a cruzar A ver Para derrotar al payaso Mimo diabólico Deberás hacer que quiera ir A otro lugar La rapidez Será fundamental O sea Me lo tengo que llevar Eee De regreso Probemos Si puedo avanzar Cuando me pidan No No me deja No me deja Ok Tengo que atraerlo De alguna otra manera Ok Vale Entonces Salimos acá Aquí a la izquierda Vamos a la Más a la izquierda Uf Muy bien Veamos Esto que es Un traje de buzo El traje de buzo No me sirve En esta escena Ok Ok Traje de buzo Aquí no podemos hacer nada La muerte no Para nada Entramos aquí Uf Pennywise O it Vale Un momento ¿Por qué no te elevas? Ah Ya sé cuál es el problema Por la gorra Es en serio Como Para derrotar Un albado Pennywise Necesitarás Refuerzos Y llevarlo A un punto Donde esté Más vulnerable Ok 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 No podemos entrar ahí Vamos a ir a la izquierda Algún ganador de Mazniac Veamos Hola amigo Hola Flash Veo que me conoces Claro Juego los juegos de Mazniac Desde hace muchos años Que bueno Muchas gracias por apoyarnos ¿Cómo te llamas? Soy Mateo Nicolás Castro De Argentina Muchos de Argentina ganan Mucho gusto Mateo Argentina es un lindo país Tenemos muchos jugadores allí Disculpa La pregunta Pero te veo algo triste ¿Sucede algo? Lo que pasa es que Mi gato se fue hace mucho Y no ha regresado No te preocupes Mateo Yo te ayudaré a buscarlo Soy bueno encontrando gatos Por cierto ¿Cómo se llama tu gato? Mis Quédate tranquilo Mateo Volveré pronto con Mis Gracias Flash Ok A la derecha Más a la derecha Tenemos aquí unas tablas ¿Podemos subir a esto? No Ah bien Puedes subir Veamos A ver que nos depara Oh oh Ah no Ok Ese payaso no me inspira confianza ¿Toma esto o no? No Ok Para anotar al payaso del martillo Deberás tenderle una trampa Por la retaguardia Y recurrir al engaño Puedo ir por la retaguardia No hay manera Que vaya por la retaguardia Pero Bueno Creo que ya están todos los lugares A los cuales puedo visitar con él No nos vamos a ir con Tony Tony Hawk Veamos Entramos Tenemos aquí una peluca Si no estoy mal Si es una peluca de científico La armadura no me da nada Aquí obviamente está cerrado No puedo abrir la puerta Está sellada con dos tablas de madera No tenemos nada de momento Para poderlo quitar Iremos a la izquierda La da si está toda No para nada Iremos más a la izquierda Intentamos abrir Está cerrada con llave Quizá la llave que tengo por aquí Veamos si esa es No es la llave correcta Bueno Salimos A la izquierda El arbusto Me servirá Si Tengo el arbusto Portátil Una escalera Hay que fijarse bien Muy bien Entramos Por fin llega un espectador Que bueno Porque ya me estaba aburriendo Sin nada que hacer ¿Será Viljus? No Bienvenido al circo de Viljus Donde el espectador Siempre es la víctima Bueno Ahora tengo el agrado De presentar el primer número De la tarde Demos fuertes palmas Al gran payaso Dinky No escucho los aplausos ¿Y dónde está Dinky? ¿Alguien ha visto a Dinky? Ah lo olvidaba Soy yo mismo Es una pena Contar con poco presupuesto Muy bien Damas y caballeros Ahora les presentaré El famoso truco Torta en la cara Y ahí veo Un voluntario Muy bien Me tengo que agachar ¿No? Obvio Vale Me agaché Que lástima El caballero se agachó Y arruinó el truco Del payaso Dinky Pero no importa Aún tenemos más números En nuestro show A continuación Demos la bienvenida Al hombre bala Aplausos por favor Asistente por favor Traiga el cañón Ok Vale Bueno veamos la cinemática De todas maneras Por decirlo así Perfecto Para evitar ser golpeado Desviar el lanzamiento Será tu mejor opción Desviarlo Vale Hay que desviarlo Tengo algo Para desviarlo De momento No veo El imán Creo Quizá Pero ya iremos viendo Vamos a la derecha Ya está todo Nos vamos a ir ahora Con Spark Es el último Que falta No Ninguna tumba Me dice nada Bueno Más que todo Tendremos que entrar De una buena vez ¿Qué dices? Veamos Para rotar A la calavera Deberás tenderle Una trampa Que deberás activar A distancia Ok Y creo que ahí Estaría todo ¿No? A ver A ver A ver Bueno Si ya no tenemos Nada más Que sea obvio Vamos a proceder Rápidamente A ver que nos dice Esto Bueno Ahí No más Para ir rapidísimo Eso es para ir Rapidísimo Y no demorarlos Ustedes Ni vi bien Que había que hacer Pero bueno Tenemos una escalera Que hay que colocar acá Vale Eh En sí ¿Para qué es? ¿Para qué hay que subir? No entiendo Una bola de boliche Quizá ¿No? ¿Para qué decía? Veamos De todas maneras Ya lo vimos Ok Vale El imán Nada que ver Con Viljus No entiendo ¿Para qué queremos eso? ¿Me va a perseguir alguien? ¿Esto se tiene que abrir? ¿Y cómo se abre? Para empezar Eh No tenemos herramientas Para abrirlo Como tal No Esto me va a perseguir Una vez lo intente abrir O algo así ¿No? Eh Bueno Veamos ¿Qué procede? La termita Era obvio Era obvio Eh Como ha pasado mucho tiempo Que no juego los juegos de manjan He perdido un poco el toque La verdad He perdido un poco la práctica De deducir Fácilmente las cosas Pero bueno Hay que ver Veamos Esta cerrada con llave Obviamente Esto sí lo puedo deducir Que tiene que ser esta llave Obviamente Veamos Bien Vámonos Ah ¿Qué dices? Tu debía no Para derrotar a la armadura fantasma Deberás tenderle una trampa Y traerlo a ella Ok Espera Dejaré la mano mecánica Por aquí Bien Le doy la llave Bien Me voy aquí Bien ¿Me puedo esconder? No Pero activaré la mano mecánica ¿Dónde está el control? De ser este Sí Activar ¿O cómo lo activo? Lo activo desde aquí Me voy Vámonos Ah no vi No vi Dejaré que No Necesito leer eso Dejaré que me mate No me digas que ya gané Solo por haber ido Solo por haber ido Ya gané ¿Qué dices? No Derrotamos a la armadura fantasma ¿Qué me estás contando? No pude leerlo Bueno Ni modo Me lo dejan en los comentarios Por favor Es que no sé por qué Siempre dan Este mensaje sorpresa Bueno No importa que vaya más lento Dejaré de cliquear Tan rápido ¿Ok? Ahora está muy alto Claro ¿Y la escalera? ¿Y la escalera? No vi Es que tenía que tomarla De vuelta No ¿Qué dices? A ver Espera La mano de piedra va aquí No Está muy alto ¿Qué dices? ¿Y cómo se supone Que vaya a escalar? Las tablas de madera No me sirven aquí Te juro que No me digas que la escalera Desaparece O necesitaré otra escalera Un panquito Quizá Pero puedo entrar ahora acá Y tomar todo esto de vuelta Ya no necesitaremos la llave Ok ¿La termita? También La tenemos de regreso Ok ¿Entramos? Vete por donde viniste intruso Vete O sufrirás la maldición Del fantasma de la ópera El fantasma de la ópera se esfumó Tomaré este muñeco De madera Subiré Subiré Tenemos TNT O sea Un explosivo Me imagino yo ¿Qué es esto? El control remoto del dron Vamos a tener un dron Abremos la primera puerta ¿Y qué hay detrás de la primera puerta? Una silla Ah ya ya En alguna encontraremos algo Veamos O quizá Haya una clave Seguro Tiene que haber una clave Eso es de alguna clave Seguramente Vamos a la derecha Otra llave Hay demasiados objetos La verdad Para Nos espera una aventura Interesante Interesante La verdad Una rama larga Traje científico Que lo puedo mezclar Con la peluca Que tengo hasta aquí Detrás mía ¿No? Ah bien Lo mezclamos Vale La película La película La peluca Que habíamos agarrado Ok Veamos esta puerta Lo mismo Pero Reviso Porque Por si hay Alguna me sorprende Con algún objeto Veamos No Nada Ok Seguro hay una clave Pero No puedo verla De momento Ya iremos viendo Que puedo hacer Más adelante Teniendo todo esto Ya disponible Aquí a la izquierda No hay nada más Esta llave ¿No? Veamos No es la llave Correcta ¿Pero por qué Por qué está colgada Con algo? No 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 me lo explico Pero bueno Tenemos ya La Ya Esta parte Aquí Esto Y esto No No puedo llegar Con esto La cuerda corta Esto Y mezclar No Para nada Algo que me ayude A subir O algo Por el estilo No Bueno O romp O dinamita Para esto No para nada Ok 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Eh ¿Qué procede? La mano mecánica ¿Cómo? ¿Cómo que la mano mecánica Con esto? Ah Ya te entendí La va a levantar así ¿Qué dices? Y la mano Como es mecánica Se estira Es una función Que había olvidado De la mano mecánica La verdad Actívala Vamos Ay Dios mío Es en serio El castillo del conde Una noche paseaba sin rumbo Y llegué a la entrada De un castillo Cuando de repente Vi algo que se acercaba volando Rápidamente me escondí Detrás de una tumba Era un vampiro Que al llegar a la puerta Se convirtió en el conde drácula Felizmente no me vio En ese momento Decidí esconderme Completamente Y dejé de mirar Luego pude escuchar La forma que La forma en la que Tocó la puerta Primero escuché Un golpe Luego hubo un silencio De dos segundos Luego escuché Dos golpes O sea primero uno Un silencio Luego Un silencio de dos segundos Luego escuché dos golpes Luego otro silencio De dos segundos Finalmente escuché Tres golpes Después De no escuchar nada Durante un buen rato Me armé de valor Y salí De mi escondite El conde drácula Ya no estaba Me alejé de ese castillo Lo más rápido que pude Ahora solo es un mal recuerdo Que espero algún día Poder olvidar Bueno tenemos la clave Para entrar al castillo Se supone que eso Me puede servir Para con spark Pero Tenemos que tenderle Una trampa acá ¿No? Vale ¿Qué trampa podemos ponerle La bola de boliche? No puede ser TNT Arbusto quizá El arbusto Me suena Que si lo pudiera poner ¿Me puedo esconder Detrás de una tumba? Si 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 Ok Espera Mano mecánica No Fuego Leña No Tablas La termita No A ver Si no es la mano mecánica Drone Ni bola de boliche Va Procedamos a ver ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿Y eso para qué? ¿O qué? No No se No se Coloca acá ¿O si no? Si no estamos con él Si no estamos con él Vale Veamos Ah Tiene lógica Tiene mucha lógica Madre mía He perdido el toque Me acaban de dar la pista Veo la mano ¿Por qué no hacer lo mismo? Bueno Pero como les digo Ya tengo mucho tiempo De no jugar Eh Veamos Tenemos esto A ver De aquí no obtenemos nada Este es un gancho de metal Que lo puedo mezclar con esto Si Y Eh Nada más Pero eso me sirve para alcanzar superficies Más altas ¿No? Ok Puedo ir entonces con Spark Este es el gato Para lo del gato Aún no tenemos Como O si No tampoco Ni la mano mecánica Ni nada de eso Por el estilo Ni la rama Ni nada Pero con él podemos ir Aquí a la derecha No Aquí abajo Aquí No 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 es aquí O si Espera Veamos No La Eh Una cuerda con esto Tampoco O aquí Y a No Esto Y que se engancha Ahí No tampoco El dron Seguramente Me puede servir Ahí Pero veamos Eh ¿Dónde es? No Yo creo que es para aquí abajo Veamos No Madre mía Estoy de A ver Izquierda No Pequeño No tiene nada que ver Ok Ni esto Vale Ni la bolicha abajo No Vale Abajo Aquí Aquí me refiero Vamos A ver si me sirve Lo que tengo ahora Eh Esto no creo que me sirva No Pero que Quizá esto Bien 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 Tenemos algo Y sin pista Oh Que fue ese ruido Oh no Hay luna llena Ok ok Al hombre lobo No podrás derrotarlo Solo liberarlo Eh Con Que o como A ver No hay forma De tapar esto O No hay forma De colocar Un arbusto O algo La TNT No para nada Para nada Eh La bata de científico No El traje Ah no No se lo puedo dar A él Ni nada por el estilo Pero debería Eh Esto con esto No 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 hay forma No hay forma No hay forma Eh El traje Para bajar ahí No tampoco Pero Que puedo tomar Eh De aquí Bueno veamos que procede Nunca lo hubiese imaginado Tan fácil eh Eso ya sirve Para golpear a alguien Porque eso no baja Por aquí Eso ya es para Golpear a alguien Pero no se si es para 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 capturar O algo Pero Ya es para Golpear a alguien Eh La termita Veamos si puede Devorar Ya no puede Devorar Eh No puedo demoler Esto obviamente Pero ya es para Pero ya es para Golpear a alguien Y no recuerdo Quien debo Golpear Eh Eh No 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 me Veamos Ah bueno 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 Por lo menos Casi Ya estaba en el lugar Correcto No Muy bien La única forma De llegar Aquí Eh Debemos hacer algo Antes Ok Eh Que La termita Será esto Y esto Termita no Eh Fuego Vamos Algo 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 Yo quiero deducir algo Quizá la mano mecánica No A ver A ver Algo Algo podemos Algo podemos Hacer Solo Porque Pero lo tenemos Que golpear con esto Pero podemos Hacer algo antes El muñeco No La TNT Bien Eh Poco más Amigo mío Ok 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 Esa es la trampa Vale Esta vez la hice yo solo Conste Pero es que lo que pasa Es que no me animo Tan fácil A ver Acabamos de ponerle Un explosivo Podría ser muy peligroso Oh 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 Claro Claro Espera Colocamos al muñeco Espero que funcione Bien Bien Vale Perfecto Muy bien Y ya podemos avanzar aquí Nosotros Pues decía Que Eh Me gustaría Hacerlo yo solo Pero Si lo hago yo solo Demora mucho Vale Y no No se No se va Además Tengo la versión de paga No pague por gusto No Osea Para no usar nada A ver Que Me voy así nomás Uy Pensé que si me iba a dañar Eh Vale Muy bien Eh Tengo ahora El serrucho Eh Una cuerda Larga quizá Si Y poco más Bajamos Ahora ya puedo Que dices Estaba esta flecha No ¿Verdad? Si me subo otra vez ¿Puedo ir a la inversa? Ah Se puede ir a la inversa Mano Ayúdame Mano ¿Cómo puedo obtener Alguna Eh Ahora si Mano 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 Bien Ah Lo obtuve Los dulces Perfecto Ok Esos dulces ¿Para qué me van a servir? Una bolsa de dulces Eh Veamos Tenemos serrucho Y dulces Ok Eh Y una cuerda larga Eh Eso Eso ¿Para qué? Serrucho Dulces Cuerda larga Veamos rápidamente Para que no sea demasiado largo Ok Aquí tenemos ya para la trampa Nada más Unas pequeñas pitas Para ir más rápido Y aquí ya tengo que deducir yo Veamos Si tenemos una cuerda ahí Obviamente la tenemos que jalar De un lado ¿No? No Se queda ahí nomás Tendría que dejar aquí No sé si la bolsa de dulces Dejar a No sé Algo tendría que dejar Que atraiga A la calavera ¿No? ¿Pero qué podría hacer? ¿Cortar? ¡Ah! ¿Qué puedo cortar? Ok Vale La rama No Primero debería esconderme ¿Cómo que? Ah Con esto Voy a hacerlo Caer Ok Entonces si toco Me escondo Rápido No No La mano mecánica puede tocar ¿No? ¿No? A ver Si me escondo primero Y desde aquí a lo lejos Con la Aquí Bien Y con eso No hay nadie Vamos ¿Cómo? A ver A ver El arbusto Entonces El arbusto Tiene que estar Aquí atrás ¿O cómo se supone ¿Me puedo esconder aquí? No Solo me puedo esconder acá Pero Eh Eh ¿Cómo hacemos Que venga hasta aquí A la izquierda? ¿No hay forma? A ver Veamos Si toco Aquí Me tengo que levantar Y que me persiga Hasta la izquierda ¿No? Bueno Eh No Yo pensé que iba a ser Más sencillo Pero bueno Vamos ¿Ahora qué? Ah Amigo mío Esto Y esto Ok Logramos derrotar A la calavera Bueno Bueno Pero no me gusta Que no haya sido Deducido 100% Por mí Pero ni modo Es que no puedo Demorarme tanto Ok Uno Espero dos segundos Uno Dos Luego Espera Ah Me demoré demasiado Parecía no era la forma correcta De tocar la puerta Ok Rápido Uno Dos Vamos Uno Dos Vamos Uno Dos Tres Bien Logramos abrir la puerta Ok Entramos Tenemos todo esto Uf Bueno Bueno Veamos Ah ¿Qué dices? Derrotar al conde Drácula será una tarea imposible Necesitarás un refuerzo poderoso Ok Tomaré esto Esto no puedo tomar Obvio Vale Tenemos una serpiente de plástico Una cometa El centro El centro dorado Una soga El dron Un trapo verde Y poco más Bueno Bajaremos primero No No puedo ni cruzar No puedo ni cruzar ¿Qué dices? Tampoco subir ¿Verdad? Ah bien Eso sí Tenemos el banquito Tenemos un agujero portátil ¿Qué más? Tenemos Parece ser alguien Parece ser que alguien estuvo haciendo experimentos no muy éticos por aquí Electricidad y todo Vale Sería esto con esto Lo amarro por acá Sí Tiene que haber Lo vuelo o no Bien Pero No hay electricidad Además Bueno si lo uso Buena idea Pero debemos esperar el momento indicado para usarlo Ok 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 Pero No será muy peligroso eso O sea Debería usar aquí con el dron No Vale Teniendo lo del dron Quizá podría ir una vez con él E ir a la zona pantanosa Aquí Y el dron usarlo para traer esto No me digas que no No me digas que no Es en serio Ese centro dorado me suena Me suena que puedo usarlo de nuevo con Spark Y el centro dorado quizá sea para acá Eh Puedo salir Centro dorado No Parece una nube eléctrica Pero no hay forma de atraer sus Veamos Ok Nada que ver con lo que estaba intentando yo aquí Porque es mixto A veces estás en plena construcción de un escenario Pero no es ahí donde te toca Por eso que no puedes avanzar Ok Eh Veamos Es con Con No no Con 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 Spark O no ¿Cómo se llama él? Veamos Se llama Lucas Con Lucas Con Lucas Nos vamos a la derecha Si Tiene forma de elefante Que no lo había notado Veamos Ah Yo pensaba que había que hacer piedra, papel o tijera Pero no Solo había que colocar el centro Que dices El muro desapareció Obvio que esto se Se tiene que empujar Me imagino como Como alguna trampa ¿No? No es momento de empujarlo Veamos Contigo será Pero veamos De una buena vez Cruzo No hay forma Eh A ver Eh Dulces ¿No? Serpiente Vamos en un banquito Para poderte desatar ¿No? Subo ¿Te desato? ¿Cómo que no puedo desatarte? Ah El sombrero Ah Mátame Porque lo Porque lo Lo Tendré que ver ¿Qué dice de nuevo? Pero dice Recuerda que las calabazas adoran Lo mismo que adoran los niños En la noche de Halloween Dulces Ok Ok Pero obviamente vamos a ver ¿Qué dice? Que no me voy a quedar con la gana Vamos Dame el sombrero ¿Qué dice? Menos mal que está amarrado Ah No Pues no Pues no Ok 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 Vale Entonces El arbusto Siento que puede estar Puede ser necesario por acá Esto no Dulces Bueno Solo se los doy después de tomarlo ¿No? A lo mejor Es lo único que me queda Veamos Este Tomo esto Toma Toma Salto el diálogo Pero por Dándole esto Toma Algún agujero O no sé O algo No Ok 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 Vale Adoran los dulces Manto verde Manto verde Ok no Vale Manto verde para ti Tampoco Dulces Aquí Bien Perfecto Esto verde No Porque lo tiene que ver Arbusto Tampoco Vale La mano mecánica No Nada Yo lo empujaría De todas maneras Que como no tengo dulces Por ahí Drone Si Me lo imaginé Entonces el banquito No sé para qué Pero bueno Bien Bien Vámonos Me escondo No es momento ¿Cómo que no es momento De empujarlo? Pero escóndete Por lo menos ¿No? Bien Dulces Me encantan Los dulces Ahora 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 Bien Bien Derrotamos Al malvado Hombre Calabaza Ahora Si Devuélveme El banquito ¿O no? El banquito Solo era un Un cebo Por decirlo así Para la trampa Ok Ya no se puede usar el banquito Y tenemos El sombrero de bruja Con Ella Aquí Pero no sé Si usarlo Es buena idea O qué puedo hacer Al respecto Porque hay que tenderle Una trampa Decía Veamos Si Ok Va aquí El agujero portátil Pero va Con eso ¿Qué puedo tener en mente? Si hay un Ok Perfecto Lo puedo tapar Bien Eh Ahora Obusto Si Para esconderme detrás O sea que El sombrero Nada más aquí O algo así Va Nos vamos Nos vamos Ok Algo que rebote ¿No? Deberás recubrir al engaño Aplicar un factor evasivo Y elaborar una trampa Factor evasivo Factor evasivo ¿Qué puede ser evasivo? ¿Qué puede ser evasivo? La puerta no La mano mecánica por acá ¿Qué puede ser evasivo? ¿Tengo algo para evadir? O Ya me cambiaron de aquí A otro escenario Solo quiero averiguarlo Porque si me pongo a pensar Y ir a otro escenario Jamás lo iba a lograr No No Si es aquí Ah Su sombrero Para que Si Ok Ok Este es su sombrero Ok Si está su sombrero ahí Eh La serpiente quizá Si 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 Bien Para que Ah Ok Y eso ¿De qué me sirve? ¿Por qué no te escondes? ¿Qué dices? Vale Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Vale Me escondo primero Y desde ahí Le lanzo la serpiente ¿No se puede? Bueno Entonces es al revés Aquí Vamos Escóndete Bien Bien Muy bien Perfecto Derrotamos a la bruja Muy bien El arbusto ya no me sirve Ese No sé Si será el gato Eh No Lo puedo tomar De regreso O como hago Para que ya no esté No creo que sea el gato Pero bueno Del Suscriptor de Magnia El cofre O El cofre cerrado Está cerrado con llave O del ganador de Magnia Perdón Tenemos un muñeco Guantes Eh Obvio aquí puedo abrir esto No No se abre Esta No A ver Eh La caldera Si Un poco más Se coloca aquí No Antes debemos poner leña Muy bien La tengo Vamos Eh Ahora si Antes debemos Prender la leña Ok Pero ¿Se podrá con la rama? No No Necesitamos fuego Y Ahora ¿Cómo conseguimos fuego? Eh Pero bueno Lo único que tenemos Son guantes Y A ver ¿Cómo? ¿Cómo que? La parte de atrás Termita No Eh Tiene que abrirse Con algo ¿No? Alguna tijera Y Los guantes De hule Me van a servir Para Con spark Los puedo usar Bien Pero ahora ¿Cómo hago? Que esto Funcione Eh Veamos Es que Ah Ya lo pillé El El metal Atrae los rayos Si no estoy mal Ahora si Me pongo los guantes Para que no me Electrocute Bien Ponte tu Y fres Ok Uf Profesor Frankenstein Claro Mi estimado Monstruo De color verde Que bueno Que reconozcas A tu creador Lo recordaba Un poco Más viejo Más alto Y no tan flaco Lo que pasa Es que He estado Consumiendo Muchos Antioxidantes Además He estado Haciendo dieta Estar sin vida Tanto tiempo Ha afectado Tu memoria Y tu visión Pero descuida Pronto estarás normal Si usted lo dice Más bien Debo contarte Algo muy importante Sobre el Conde Drácula Que pasa Con el Conde Drácula Hace bastante tiempo Que no lo veo No es que A mi me guste El chisme Pero siento La obligación Moral De contarte Lo que Ha dicho De ti Que ha dicho De mi Dice que Todos los monstruos Clásicos de terror Tu eres el que Menos miedo da Eso dijo Imagínate Y por si No fuera poco Dijo también Que eras El más débil Y que encima Tienes mal aliento Por eso Los demás monstruos No quieren estar Acerca de ti Ese Conde Drácula Se arrepentirá De sus palabras Ok Iremos a ver O que Solo nos mostrarán Veamos El Conde Drácula No está aquí Esperaré A que aparezca Esto no se puede Quedar así Muy bien No saquen Solo Bajamos a tomar Esto de aquí Ya no necesitan Ya no necesitamos El disfraz De científico Ok Veamos Ya no me da El aliento Es muy cansado Estar hablando Por mucho tiempo Pero veamos Si ya está Todo Puedo ir acá Pero ya no puedo Cruzar Pero quizá La mano mecánica Me puede hacer el favor Eso mano mecánica Veamos Bien Ahora te voy a dar Tu merecido Por hablar mal de mí ¿De qué hablas? Eh Dejó Un colmillo Ahora iré A la cocina Del castillo A buscar algo de comer Me siento Como si no hubiera Comido en meses Bien Nuestro plan Funcionó A la perfección Muy bien ¿Qué tenemos? Colmillo de vampiro ¿Qué me puede servir? Para romper aquí ¿No? ¿Qué dices? Tengo que escribirle algo Una Una regadera con agua ¿Con agua? ¿Para qué queremos agua? O Si no es eso ¿Le puedo Colocar cinta adhesiva? No Vale No, no, no La mano mecánica ¿Vuelve conmigo? Sí Eh ¿Puedo abrir la tumba? No Para nada Ah Pero ahora ya puedo bajar Bien Tomo esto Y tomo esto ¿Qué es? Purgante Un zapato con un taco Y muy resistente A ver Este cofre Abrirlo No creo que sea buena idea Pero igual Veamos No se abre Debe haber un mecanismo Que debe ser Este de aquí Vale Eso Eh No tenemos idea De momento ¿Cuál puede ser? Pero Tenemos esto de aquí Casi lo Lo pierdo de vista Que es una semilla No se tira aquí ¿O sí? No Vale Vamos Tenemos una batería Y tenemos Unos clavos Ok Eh ¿Qué más? Aquí estará la La contraseña O algo Que no veo yo Nada aquí Eh Excepcional Que digas tú Ah Aquí está la contraseña Para esto Eh ¿Y si solo me tiro? Es un agujero Muy profundo ¿Y ya? ¿Solo? Bueno Eh Ni madera Ni nada Va Tenemos todo esto ¿Para qué? ¿Para qué tenemos todo esto? Y Aún no tenemos la manera De cómo prender fuego ¿Cierto? ¿Qué dices? Veamos qué procede Ah Ok Ok Eso es con Lucas Si no estoy mal Lucas 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 ¿Para dónde es Lucas? Aquí No No hemos podido tomar esto Todavía ¿Qué dices? Veamos Eh Izquierda Abajo Aquí Bueno Vamos Vale Vamos a A regarlo con agua Y ya Así de fácil Entonces Subimos Uh Vamos 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 Esta ramita Por aquí Bien Cae Muy bien Por lo menos No se convierte Que fue ese ruido Le hablamos Hola Hola Espera un momento No me he convertido Es que sembré un árbol grande Que bloquea la luz de la luna llena Muchas gracias amigo Aprovecharé En llegar a mi casa No está muy lejos de aquí Nos vemos Nos vemos Suerte Buena suerte Mejor dicho Ok Pero Y si le pega la luz de la luna Madre mía Pero bueno Tenemos Una fruta roja Nada más Y podemos entrar Tenemos Esto Que quizá me sirva Para el pozo El gatito Muy bien ¿Qué es esto? Veamos Es una Un Es pelo de hombre lobo Quizá me sirve Para una Para una poción De De la casa de la bruja ¿No? ¿Esto qué es? Un calefactor Un refresco Muy bien Y ya Solamente Bueno El calefactor No creo que el calefactor Me sirva Para Para calentar Hacer fuego Pero si podemos ir Con lo del gatito Y no Creo que es con el mismo No Debe ser con Tony No O si No No es con Tony Entonces con Flash A ver Flash Bien Aquí Le damos el gato A ver si es ese Bien Hola Mateo Encontré a este gatito Estoy seguro que es Miss Si Miss Gato travieso ¿Dónde te habías metido? Gracias Flash Fue un placer ayudar ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué te parece si me acompañas? Estoy seguro que necesitaré tu ayuda Claro Vamos Bueno Ahora somos Varios Eh ¿Qué es lo que voy a hacer con Pennywise? Veamos Ah El calefactor Para derretirlas Para que se derritan Si tiene sentido Si tiene sentido Es aquí 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 Esto aquí Espera Tenemos la batería Conéctala Bien ¿Qué pasa? ¿Qué calor? No puedo soportarlo Tengo tanto calor Que ni siquiera puedo caminar Ok ¿Puedo hacer algo al respecto? Que alivio Que alivio Que alivio Ya no hace calor No Bueno 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 Pero igual aquí me puedes decir ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo derrotar al payaso? Mimo diabólico Deberías hacer que quiera ir a otro lugar Ah Déjame marcharme ¿No? Vámonos 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 A ver Ahora ¿Ahora? ¿Qué dices? ¿No me puedo marchar? Ok Algo hay que hacer Antes Eh Veamos Eh Con él No Obvio La mano mecánica Quizá Mano mecánica contigo No Eh No Ah El refresco Eh No Espera Esto con esto No Para nada Eh O le tengo que decir Tengo un refresco aquí Porque tiene calor Seguro ¿No? Es lo último que intento Por mi propia cuenta Si no uso la pista Porque no quiero demorar demasiado Veamos Vamos Refresco 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 Bien Perfecto A ver Hola señor payaso Tal vez esto lo refresque Este refresco helado Me ha quitado el calor Muchas gracias ¿Y ya? ¿Es en serio? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué procede? Ah Purgante Tiene sentido ¿Qué dices? Ahora sí Madre mía Bueno Conéctalo A ver Eh Vamos Le damos Le damos el refresco Muy bien Perfecto Para que se refresque El refresco Me ha quitado el calor Muchas gracias De pronto tengo una urgencia Me disculpa Un momento caballero Claro Siga nomás No olvides cerrarlo Se acabó la batería Vamos Rapidito Eh Esto Buena idea Pero la madera no bastará Ok Espera Pero que dice Tenía que tenerlo ya configurado O combinado Ya regresé Tuve que resolver un pequeño contratiempo Gracias por esperarme No 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 Vale Vale Lo voy a mezclar de una vez Ahora sí Pero tengo martillo Oye Y Y Y martillo Ah Con esto Perfecto Porque tiene Una punta Endura ¿No? Eh Ya está Ahora sí Con eso tiene que estar Vamos Bien A ver Purgante Rápido Vamos Le damos el Purgante Bien Bien Saltamos todos los diálogos Perfecto Bien Pase usted Por favor Bien Vamos Eh Rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo veo No lo veo No lo veo Bien 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 Estaba detrás de mí Vamos Bien Perfecto Tenemos Tenemos todo esto Muy bien Encerramos al payaso Mimo diabólico Bien Eh No podemos recoger Nada de esto Pero Si Tenemos un gotero Una Explosión O algo Una dinamita Lo que sea De esto de aquí Nada Pero quizá La espátula Sí Bien Espátula Lupa Sería la clave Del teatro Ok Un explosivo Control remoto Y el gotero Ok Nos vamos a ir Directamente al teatro Entonces Que no recuerdo Dónde estaba El teatro No Aquí no es Ni aquí Ni aquí Vale El teatro Creo que es con Spar No No Con Spar No Con Tony Tony Sí Tony Aquí Si el teatro Bien Aquí Eh Veamos Supongo Supongo Que aquí Sería izquierda Y derecha No Entonces El primero Tendría que estar Viendo Enfrente El segundo Según esto Dice Izquierda Y derecha Vamos Ahí ya está Vamos Al Al otro Es Izquierda Enfrente Izquierda Veamos Izquierda Enfrente Izquierda Bien Bien Vamos Bajamos Vamos Vamos Bien Tomamos esto Tomamos esto Y tomamos esto De aquí Uff Que es Una llave Una rama De roble Y mermelada De zanahoria No sé Para qué Uff Uff A ver Nada que tomar Más que solo El piano Veamos Y No No hay nada Es todo De momento De momento Es todo Pero Lo averiguaremos Porque esta llave No me sirve Nada No 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 me sirve No me sirve No me sirve Ahora Teniendo todo esto Mermelada Para qué Para empezar No sabe tocar Para nada Veamos Es con Lucas 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 Por aquí Bien Veamos Esta llave Bien A ver Póxima Para toda Ocasión Póxima Para agrandar Insectos Ingredientes Agua de pozo Un colmillo De vampiro Pelo de hombre Lobo Barro de pantano Y una fruta roja Preparación Primero se debe Calentar un caldero Luego echar el agua Y después Los demás ingredientes Finalmente Se debe Remover la mezcla Con una rama De roble Ok Tiene mucho sentido Pero sigo Sin saber Cómo voy a Prender fuego A esto No Ah Bien El caldero Vamos Eh Qué es lo que tenía Agua Ya no recuerdo Este balde Con agua Ah no Vamos en agua De pozo Ok El pozo El balde Vamos Bien A ver Perfecto Muy bien Eh Agua De pozo Qué más de aquí El ingrediente Eh Quiero ver los ingredientes Porque no me deja El agua Ya debe Estar caliente Ah estaba esperando Que se calentara A ver Eh Después Los demás ingredientes Vale Vale Agua de pozo Ya Colmillo de vampiro Lo tengo Perro de hombro de lodo También Barro de pantano Me falta El barro de pantano Está No Ahora no es ahí Si no Aquí abajo Si Con la espátula No A ver Ahí No El gotero El gotero Como que no Esto Bien Si si Con barro de pantano Muy bien Muy bien Vamos Primero Bueno El colmillo Da igual el orden Colmillo Bien El barro de pantano Bien El pelo de hombre lobo Bien ¿Qué más era? Solo ¿No? La fruta roja Bien Y todo eso Si Ya lo tengo Ahora Batirlo con El roble Vamos Y bien La poción ya está lista Vamos Ah ¿Cómo lo tomo? El gotero Bien Era para agrandar insectos Entonces quizás Para agrandar la abeja Que estaba muy pequeña ¿No? ¿Puedo? Si Bien ¿Y ahora? Una abeja gigante ¿Para qué queremos Una abeja gigante? A ver ¿Qué tenemos pendiente? Eh Ah Quizás 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 Para Para no Para Para esto de aquí No Eso Abeja ¿Me ayudas? No 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 Eh Al final Nunca voy a descubrir Cómo llegar hasta allá Pero bueno Veamos Ah Entonces se va a hacer con esto Ver Eh Sinta adhesiva con esto Y esto Con esto Bien Para entregar ¿A quién? No creo que sea Sacrificar la abeja No No Para nada Eh Bueno Veamos ¿Qué dices? La abeja Sí O sea Sí había deducido bien Solo que le estaba Cliqueando mal Y luego Vuelo con ella ¿O qué? Ah Ok 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 Lo deduzco Para cruzar el pantano Primero deberás deshacerte del monstruo Que ahí habita El engaño y un aliado Serán de gran ayuda Claro Vete con él Con el muñeco explosivo Bien Vamos Y Ah Detonar 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 No Esto Uf Nos libramos del monstruo del pantano Ni loco me Me metería a un pantano Dice Ok Pero ahora ¿Cómo subo? No puedo hacer nada Con esto No llega Ni tan lejos Tampoco Bueno Pero El roble No llega Obviamente La termita No puede hacer nada Eh Pero tenemos Esta mermelada Y esto ¿Para qué era? ¿Qué? Pero si ya Ya fui contigo Si se fue Ah no Podemos volver A tomarla Ah Ok Ok Eso no me lo esperaba Ahora sí Vamos Bien Bien Vamos Vamos Jaja Bien Tómalo Bien Perfecto Y vamos a averiguar Quizás sea la clave De 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 la De la Muchas gracias Señora abeja De la De la tabú de egipcio ¿No? Veamos 3 2 7 9 5 ¿De qué es eso? No sé No sé No sé De qué es Veamos Ah Amigo mío Ok Vamos con Spark No, no, no ¿Con quién es? Con Tony Sí, con 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 Tony Ok Tony, 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 Tony Veamos Sin la Yo diría que de menor A mayor ¿No? De menor a mayor ¿O cuántas veces tengo que? Sí, no De menor a mayor Una negra Blanca Blanca A ver, a ver, a ver 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuántas hay aquí? No, si hay demasiadas Ah, espera No, no, no Espera La tercera Blanca 1, 2, 3 Esta Vea La segunda Negra Creo, ¿no? Veamos 1, 2 La séptima Blanca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La novena Negra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y la quinta Blanca 1, 2, 3, 4, 5 ¡Vamos! ¡Vamos! Al menos Eso Eso Me justifica O sea O me da El derecho De haber usado pistas ¿No? Porque muchos Se quejan Que use pistas Pero Es para ir avanzando Más rápido Pero si puedo Algunas cosas solos Como se dan cuenta ¿Vamos? Bien 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 Vamos Bien 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 Mira todo lo que tenemos Una sabana blanca Un skateboard Eh, se mezcla Accidentalmente Lo mezclé Con un bloque No, ¿con qué? Un guante de box Mecánico Bloque de piedra Muy pesado Dos hogares largas Una llave Una tapa Para canasta ¿En serio? Bueno, vamos Uy, el fantasma De la ópera ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves A invadir mis dominios? ¿Pagarás caro Tu atrevimiento? Bueno Eh, no hay nada Que pueda hacer ¿Cierto? Veamos Vale, vale, vale Para derrotar al fantasma De la ópera Deberá recordar Que utiliza una máscara Por una poderosa razón Bueno ¿Qué tal si solo se la quito? ¿No? Eh, voy Y Lo he puesto aquí ¿No? El gato La máscara Esto Algo Tengo que quitarle La Sí, tengo que quitarle La máscara De alguna manera ¿No? Pero bueno Veamos Eh, cuerda Aquí No Esto Para aquí No La espátula No Esto aquí No La soga No La llave No No veo nada ¿Con qué quitárselo? Espera ¿La máscara será de madera? Usaré la termita de nuevo Veamos Termita Vamos No ¿Qué dices? Termita No Eh Sabana No Esto No Madre mía Nada No hay nada No hay nada ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dices? Solo que el gato sea nada más Veamos No Veamos Ah no No tenía que estar ahí No tenía que estar ahí Con Redham A esto me refiero Imagínate que me dedico con Medio hora ahí pensando No usar pistas Hasta que lo logre Hasta que lo logre Y no tenía que ser ahí Los antiguos gameplays Cuando no habían pistas Si me demoraba Bastante Tiempo En 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 Ah madre mía En 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 Engravarlos Porque tenía que deducir Por mi propia cuenta Y tenía que hacer cortes largos Ok Pero creo que Tengo que seguir con 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 Tony Pero Arriba ¿Sabes? Tengo que volver Atrás Aquí Y aquí Que esta puerta no la habíamos abierto Ahora sí Vale Ok Creo que ya sé que Como un recordatorio mental Para los juegos de mania Si tienes una llave Ve Y busca Y Y repasa Todos los sitios cerrados Con llave Hasta que Cofres Puertas Etcétera Candados Porque sirve Ok Veamos Es un cuadro De un paisaje Y Ya Uy No puedo cruzar Manta blanca No Cuerda No Esto No Ellos No Bueno Crucemos Y que suceda Lo que tenga que suceder Para notar Al malvado Al malvado Del cuadro Deberás tener una trampa Por la retaguardia Retaguardia Que dices A lo mejor Este Es aquí Espatula Si Bien Perfecto Debe estar Como Ok Lanzarte al vacío No es una buena opción Toma tus precauciones Cuerda Buena idea Pero necesitamos atarla A algo muy pesado Obviamente Esto de aquí Lo atamos Bien Bien Ya sabes Bajamos Bien Izquierda Ah Que dices Termita Bien Y ya Se va a recuperar Seguro Si seguro A ver Que mas podemos hacerle Para que Mermelada No Esto tampoco Cuerda para atarlo Quizá Es lo unico que se me ocurre A ver Sería Aquí Vale Lo atamos No Esto no Mermelada No Ayúdame en algo A ver A ver A ver No tenemos Tu me puedes ayudar En algo La mano mecánica Puede ayudarme en algo Esto No No Que dices Si solo subo Ah Bueno A ver Dime Dime Que si Ahí me voy Y me voy Ok Veamos Vámonos Subo Y Coloco Mermelada O esto Desata 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 La mermelada La mermelada La mermelada O lo que sea De zanahoria Vamos Esto aquí O si no Desata nada más Y Se quedó atrapado Derrotamos al villano Del cuadro Muy bien Eh Ah Puedo tomar De regreso Eso Y Tomo la canasta Tomo todo esto Bien Vamos Tenemos muchas cosas Bien Bien Vale El control remoto De la trampa Para fantasmas Una cerbatana El taladro manual Y el mantel Un mantel Y una canasta Vale Obvio se mezcla Esto con esto Bueno Después Más cosas Ah Bueno 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 Para derrotar Al fantasma Deberás tener Una trampa Romántica Y encontrar Un buen Escondite Parece Caroline O la mamá De Caroline O Bueno En fin O Coraline Perdón No Caroline Un sitio romántico ¿Puedo tomar Al menos esto? Sí ¿Y esto? Sí ¿El sillón? ¿Qué dices? ¿Qué tengo? Una espina Aceite Y ya Espina Con eso Aceite ¿Para qué? No Obviamente No va a funcionar La canasta No La sábana No Se la coloca El mismo Tampoco La ayuda De él No La mano mecánica No Mermelada No Agujero Por aquí Tampoco Esto pesado No Esto no La cuerda No Algo romántico Tendré que ir a averiguarlo Veamos Ah ok Bueno Ya Ya Nos tenemos que ir ¿Con ¿Quién? ¿Con Spark? No Con Lucas Con Tony ¿Quién está en el A ver No Él Está No Él Él tiene que quedarse aquí Tendría que ser Veamos Tony 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 No Tony no No Este Lucas Tampoco Tiene que ser Spark Aquí abajo Bien Colocamos el aceite ¿Qué? ¿Alguien vendrá? ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Mantel? No ¿Esto? Ok ¿Para qué el canasto? ¿Serpiente? O O Tapar Antes debo meterme ¿Y ya? A ver A ver A ver A ver A ver Mano Más aceite Aquí Abrir esto Con esto ¿Cómo se supone Que abra yo Todo esto? ¿No? A ver Igual necesito La clave También Porque veamos ¿Qué? ¿Pero ¿Qué dices? ¿Por qué? A ver Esto ¿Cómo se iba a deducir? Para empezar El bloque de piedra Ya no lo debemos De mover Ok ¿Para qué? O sea Se supone A ver Ni siquiera Hay un No se abre Debe haber un mecanismo Sí, sí, sí A ver No El bloque de piedra Ya no lo debemos mover ¿Para qué el aceite? No lo sé Veamos Ah Va para bajar ¿Pero por qué? Sí Ya entendí Bueno Ah ¿Qué dices? Es una trampa para él ¿No? Pero El mecanismo Tenemos que resolverlo Aquí primero ¿Pero cómo lo resolvemos? Ah Ya sé dónde está Ya sé dónde está Está con él Con Lucas Lucas, Lucas Aquí Y Cuatro Y Cuatro S Está O Y el símbolo De más Por decirlo así Y S O más Veamos Sería No Con Spark Aquí Y Y Veamos S Una como O Y el símbolo de más Bien Apareció un botón con símbolos Extraños Muy bien Aquí Me respondo Uso la varita Primero debo salir, ah rápido Ok, me escondo rápido, vale Vamos, escóndete Cierra la tapa ¿Qué dices? Ah, se va No hay nadie No puede ser, me faltó algo Para derrotar a la momia deberás evitar que te vea Y luego hacer que caiga en una trampa Ok, la mano mecánica tiene que estar aquí Sí o sí ¿No? A ver Eh No puedo estar aquí Metido Y tomarla Agujero Espina ¿Cómo se supone que? ¿Cuánto de box? Dime la pista A ver Presionamos, nos escondemos Esto lo tenemos que jalar ¿Cómo? Cuando camine Ok, ok, ok Vale, ya está Vamos Eh Aquí Perfecto Vamos Me escondo Bien Perfecto Sale Cuando atraviese Aquí, aquí, rápido ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Dame una pista, a ver ¿Tengo que quitar eso yo después? O sea, no ¿Cómo se supone que voy a salir? A ver, a ver Intenté, pero no salió ¿Le tengo que hacer un agujero a esto? No Para nada Bueno, intentaré de nuevo A ver, aquí Me escondo, rápido La tapa, bien, vamos Sale Quita la tapa, quita la tapa Esto, ¿por qué no? Algo Ya sé, la tapa todavía no Creo que la tapa todavía no No, pero si la tapa se ve aquí en la imagen claramente Pero No se ve Como Ensayo y error Ensayo y error Espera Espera, espera Aquí Vamos Nos venimos Tapamos Sale Yo lo hago ya de una vez Yo lo hago ya de una vez Yo lo hago ya de una vez Ah, era hacerlo rápido Ok Pensé que Bueno, derrotamos a la momia Dice Yo pensé que lo más lógico era esperar al ángulo Que no me viera Pero no No tiene esa lógica de videojuego O sea El ángulo no importa Tú dale click Que él va a salir automáticamente en el momento apropiado No tienes que hacer timing Tú Yo esperaba que Que hubiera timing Es decir, en el momento indicado Si lo haces antes o lo haces después Pierdes Pero no 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 había timing Ok Entonces Con razón ¿No? El control remoto Del guante de box mecánico Ok Aquí ya Nada, ¿no? Nada Bueno Si tenemos ese guante de box ¿Para qué? Ah Tenemos que derrotar a Viljus No recordaba Que teníamos que derrotar a Viljus Eh ¿Con quién está? Con Spar, ¿no? O no ¿Quién es? No Ese es Flash Flash es Flash Sería Aquí No ¿Y el circo de Viljus? No 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 es con él ¿Con Tony? No creo que sea con Tony Madre mía Regresar No creo que sea con Tony Dime que no Bien Es con Tony Sí, ¿verdad? Tony se llama Sí, Tony Tony, Tony, Tony Bueno A ver Eh Vamos a ver Vamos a deducirlo Necesitamos Eh Primero venir Y No me dejo usar nada Nada Todo eso ya lo Lo salto que lo leí Primero agáchate Vale Luego Tienes que venir Y esto El siguiente número El gran mago Jarrini Damas y caballeros Niños y niñas A continuación Presenciarán El acto de magia Más maravilloso Que jamás hayan visto Presten mucha atención A mi sombrero Un conejo Madre mía A ver ¿Y ahora? Es una lástima Que hayamos perdido Al único espectador Que teníamos Pero da igual Porque no había Pagado su entrada El conejo gigante Está hambriento Felizmente hay una Verdura Que ningún conejo Puede ignorar Ok Ok Tenemos la mermelada Veamos a ver Cómo 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 le hacemos Bueno Saltamos todos los diálogos Veamos Eh Si Si Bien Me agacho Perfecto Vale Vamos El guante Eh Vamos rápido Bien Ya podemos colocarlo Vamos Rapidito Esto Vamos Rápido Bien La mermelada Y una vez Vamos planeando Cómo se la vamos a dar Ah De zanahoria Veamos Si 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 Se convierte en mago Bien Aún no puedo Vamos Zanahoria Aquí con él Bien 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 Vamos Vamos Ja ja Derrotamos a Virgilus Y tenemos un espejo Otra bola de boliche Y Que Veamos un Un plumón negro Muy bien A ver El espejo Y la bola de boliche Para qué El plumón negro Ah Para esto No Antes debo ubicar La La sábana En el lugar correcto Ok Ok Regresamos con Lo que es con Spark No Con Luke Tony No No Entonces Debe ser con Spark Pero Eh Sería Aquí No 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 Es con Es con Tony Es con Tony Pero Tony ya tiene que Regresar Entrar Izquierda Izquierda Aquí Derecha Derecha Ahí Ahí Se ubica Muy bien Se coloca la Oh no no Oh Coloca la sábana Aquí No A ver A ver A ver Aquí Perfecto Eh O le hace agujeros A la sábana O Qué O Antes debo ubicar Si tiene que ubicar La sábana En algún lugar La sábana Aquí Veamos Eh En serio Bueno Bueno Eso creo que es de quien De Flash Si Aquí Aquí Agujeros Vamos A ver Le reviento Los globos Qué pasa Ah No En serio Para rotar al malvado Pennywise Necesitará hacer refuerzos Y llevarlo a punto Donde esté más vulnerable Donde Está Qué refuerzos Tengo que hablar con Si Bien Con ellos Mateo Sube a la cabeza del payaso Y espera ahí Por favor Ok Claro Flash Entendido Muy bien Le vamos a dar La bola de boliche Mateo Te daré una bola de boliche Recibela Por favor Deberás elegir muy bien El momento exacto Para lanzarla Estarte atento Por favor Sí Obviamente con Penny Y no lanzárselo a la cabeza Seguramente Entendido Dice ¿Y qué más? Solo Sí Solamente Así de sencillo No tiene más complejidad Vamos Bien Ahora Láncesela Láncesela Bien Vamos Bien Bien Mateo Muchas gracias Por ayudarme A derrotar al malvado Pennywise No tiene nada No tiene nada De que agradecer Flash Espero que puedas rescatar a Obama pronto Yo ya debo irme Tengo que estudiar para un examen Fue un gusto ayudarte Nos vemos Flash Hasta pronto Mateo Muy bien Y ya podemos sentar tranquilamente Tenemos Ah Eso es de los cazafantasmas Para atrapar los fantasmas Uff Bien Bien Ya voy viendo Cómo va el asunto Esto no Pero esto sí Ok Veamos Tenemos Un chicle Lo mascamos de una vez Tala de madera El maniquí Obviamente Esto Con esto Bueno Ya después vamos viendo Va Ahora sí Nos vamos con Spark No Tony 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 Eh Aquí Bien Esto Aquí Bien Esto Aquí Bien Esto Aquí Bien Que más Eso Ahí Bien Esto Aquí Ay no No La manta Debemos estar En la posición Correcta Aquí Y la manta Para cubrirnos Luego A ver A ver A ver A ver Qué más Si tenemos El control remoto Para activarlo Si la mano mecánica No puede estar por acá No Para nada Ahí lo único Que se me ocurre Es tomar esto Y esconderme rápido ¿Se puede? No No se puede No se puede Vale ¿Cómo tomo? ¿Cómo activo? ¿O cómo le hablo? ¿O qué hago? ¿Mano mecánica? Si, 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 si Al fin Se activó Ahora si Vamos Bien Control de la mano mecánica Es este ¿No? Si Vamos Bien Vamos Perfecto Muy bien Derrotamos al fantasma Lo tomamos No Se queda ahí Igual necesitamos ese guante ¿No? Bien Un guante de box Retracti Y todo por un guante de box Nada más ¿Ahora qué toca? ¿Pegarlo? ¿En serio? Oh Ya sé Sería con Lucas A la derecha Derecha No Aquí Abajo Derecha Sí Dime que se Ah no Si ya tengo esto Entonces no No recuerdo Qué es Ah En serio Espera La madera ¿Para qué? Es con Spark Si no estoy mal No Con Tony Pero Tony Ahora tiene que ir Aquí Aquí Hasta aquí Derecha Derecha Entrar Bajar Vale Bajamos Entramos Entonces por aquí Entramos otra vez Y bueno Veamos ¿Por qué una tabla? No lo sé Tabla de madera Ahí Ah ok Te crees muy listo ¿No? Sí Bien ¿Ahora qué? Espejo Bien Derrotamos al malvado fantasma de la ópera Bien Esto Ya no lo movemos Y ya está Vamos Veamos Bien Bien Vamos Equipo Mazniac Tranquilo Vamos Ya estamos aquí Bien Bien A la que grandes son A la par de Que cabezones y grandes ¿No? A la par de Obama Gracias por rescatarme chicos No fue nada Obama Además Tú ya nos rescataste antes Te lo debíamos Chicos La puerta se abrió ¿Les parece si nos vamos? Excelente idea Flash Claro Pero no podemos irnos Sin antes decir algo Gracias por ayudarnos A ganar el juego Del malvado pixel Sin tu ayuda No lo hubiéramos logrado Si te gustó esta aventura Busca Mazniac en Google Play Y encontrarás muchas más Ahora sí Equipo Vámonos A ver si sale Pixar O no Bien Otro juego más Que arruinas Jugador de Mazniac Te has Te has pasado todo el año Saboteando mis juegos ¿Por qué te ríes? ¿Te parece gracioso? Mejor no me respondas Seguro te estarás preguntando ¿Quiénes serán mis próximas víctimas? Como has saboteado mi juego No te lo voy a decir Solo te daré Un par de pistas Te daré la primera pista Son dos youtubers argentinos Que además son hermanos Y que ya han sido mis víctimas Ahora te daré la segunda pista Hace poco han publicado un libro Que está muy entretenido Porque es como si fuera Un videojuego Con muchos finales alternativos ¿Ya adivinaste quiénes son? Ganar o perder Haz tu elección ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!